¿Qué tal señores docentes y estudiantes de la unidad educativa? A continuación vamos a mostrar un ejemplo del proyecto de grado demostrativo de acuerdo a los lineamientos y a la estructura otorgada por el Ministerio de Educación del Ecuador. Como ustedes pueden observar en este documento, en la parte superior, vamos a encontrar el escudo de la unidad educativa, seguida del nombre de la unidad educativa, el lugar al cual pertenece. Por ejemplo, aquí estamos en el Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena de nuestro país, Ecuador. El proyecto de grado demostrativo tiene el siguiente tema. Como ejemplo, sistema de digitalización para la compra de boletos para buses interprovinciales ubicados en el terminal terrestre Zumpa de la provincia de Santa Elena. Esto está destinado como ejemplo para el bachillerato técnico en el área de servicios para el perfil profesional de informática. A continuación viene el nombre del estudiante, ubicarán dos nombres y dos apellidos con su respectivo número de cédula. El curso al cual pertenecen, tercer año de bachillerato, el paralelo a el tutor que va guiando durante las semanas en este proyecto demostrativo, el año escolar 2020-2021. Inmediatamente ubicamos un agradecimiento. Aquí les dejo un ejemplo. Agradezco a mi abuela María González Perero y a mi padre Roberto Perero Carvajal porque estuvieron en los momentos más difíciles de mi vida apoyándome en todo lo que necesitaba. Ellos me brindaron su amor y confianza dentro de mi vida secundaria y sobre todo su comprensión frente a situaciones de mi vida. Dedicatoria. Dedico este trabajo a Dios ya que me ha ayudado en todo lo que me he propuesto en la vida. Es la base de mis proyectos y gracias a él he llegado a conseguir mis sueños y objetivos. Tengo fe y esperanza que todo saldrá bien. Le doy mi eterno agradecimiento. A continuación vemos el contenido del proyecto demostrativo. Tenemos nuestro agradecimiento, la dedicatoria, el proyecto demostrativo con el tema Sistema de Digitalización para la Compra de Boletos para Buses Interprovinciales ubicado en el Terminal Terrestre Zumpa de la provincia de Santa Elena. El estudio de nuestro proyecto demostrativo, la primera parte consiste en la planificación y análisis de la situación planteada. Dentro de esta primera parte vamos a ubicar una introducción, un antecedente, la definición del problema, la justificación del proyecto demostrativo. Los objetivos, entre ellos está el objetivo general y el objetivo específico y una planificación del trabajo. En la segunda parte que nos muestran en los lineamientos es el desarrollo del proyecto demostrativo, en la cual incluye la resolución del caso planteado y la actualización del proyecto. Entre ellos podemos ubicar las respuestas a preguntas teóricas, importancia y aplicabilidad de la figura profesional. En la tercera parte tenemos la reflexión, que vamos a ubicar la explicación escrita del desarrollo, la propuesta de nuestro proyecto demostrativo, conclusiones, recomendaciones. Y la cuarta parte que se basa en la sistematización, que viene a ser la organización del portafolio de trabajo, vamos a ubicar las referencias y los anexos. El proyecto demostrativo tiene aproximadamente 2.300 palabras que están repartidas de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestro tema, sistema de digitalización para la compra de boletos para buses interprovinciales, ubicado en el terminal terrestre Zumpa de la provincia de Santa Elena. La primera parte es la planificación y análisis de la situación planteada. Aquí tenemos un total de 800 palabras de las 2.300. La introducción consiste en lo siguiente, tratar de introducirnos al tema, sacar un análisis de un extracto de lo que queremos hacer con relación a la compra de boletos para buses interprovinciales, ubicados aquí en el terminal terrestre Zumpa, la provincia de Santa Elena. Esta introducción debe ser efectiva, debe ser clara y debe originar el propósito de tu investigación de proyecto demostrativo. Entonces, he ubicado aquí la introducción. Este proyecto demostrativo se originó con el propósito de ver qué tan viable puede ser la transformación de venta tradicional de boletos para buses interprovinciales del Cantón Santa Elena, a una venta de boletos electrónicos implementando nuevas tecnologías para la transición de pasajes físicos a digitales. El desarrollo de aplicaciones tecnológicas se ha multiplicado exponencialmente a tal punto que se tornan con gran eficiencia, gracias a la aceptación que tienen en la sociedad. El Internet ha cambiado la manera de comunicarnos, trabajar, comprar o vender, porque facilita el acceso, proceso e interacción, permitiendo así agilitar y ahorrar el tiempo en los usuarios. Buscando el desarrollo e incremento económico y turístico de la provincia de Santa Elena, se propone crear un sistema de digitalización y junto con el uso de las nuevas tecnologías para que resuelvan las necesidades de los usuarios al momento de utilizar el servicio de transporte interprovincial para los buses del Cantón Santa Elena. Se ofrece una alternativa para reserva y compra de boletos en las cooperativas del terminal terrestre Zumpa por medio del sistema de digitalización para así agilitar este proceso evitando las largas filas en las taquillas. El aplicativo tiene como finalidad orientar al usuario y esclarecer sus dudas e inquietudes ante la adquisición del boleto. La aplicación del sistema de digitalización estará diseñada para informar los horarios de frecuencia de los buses interprovinciales, el costo de los boletos, el trayecto o la ruta a tomar e información sobre las cooperativas y los servicios que brinda cada unidad de transporte. Inmediatamente están los antecedentes que trata de ubicar las fechas, los acontecimientos que pasaron antes de este inconveniente. En el Cantón Santa Elena, el 7 de noviembre del año 2007, fue ascendida provincia. Hasta entonces pertenecía a la provincia de Guaya. Con esta designación se convirtió en la más joven de las provincias del Ecuador. Este territorio fue escenario de las más importantes culturas, tales como Valdivia, Machalilla y Chorrera, cuya evolución data de hace más de 10.000 años. Y esta provincia cuenta con más de 20 balnearios a lo largo de sus más de 100 kilómetros de playa. Dentro de la provincia de Santa Elena se encuentra el terminal terrestre de Zumpa, Santa Elena, que fue inaugurado en el año 2013, oficialmente nombrado como el terminal terrestre regional Zumpa. Es el punto de tránsito de personas más importantes de la provincia de Santa Elena en cuanto al transporte terrestre interprovincial, ya que conecta diversas regiones del país con los destinos turísticos más visitados en la región costa, como las localidades de Santa Elena, Salinas, La Libertad, Anconcito, Vallenita, Anjón, entre otros lugares aledaños. Ese terminal terrestre, la fotografía lo podemos encontrar en el anexo número uno, que lo vamos a ver al final de este proyecto demostrativo. Son cerca de 20 cooperativas de transporte que facilitan el traslado de los viajeros a las ciudades más importantes del país, como Quito, Guayaquil, Manta, Baños, entre otros destinos turísticos. En el terminal terrestre se pueden apreciar varias cooperativas con diversos destinos turísticos. Uno de los boletos más adquiridos son para la zona norte, ya que los turistas van a las diversas playas de nuestra provincia. Esto nos indica el potencial económico que demandan nuestras playas, la gastronomía, el hospedaje, las artesanías. Los boletos vendidos diariamente significan varios ingresos en las cooperativas. Entre los destinos turísticos de diversión y relajación está Montañita, que es rica en vida nocturna y en gastronomía, por influencia nacional y extranjera. Ayangue, Manglar Alto, Olón, Libertador Bolívar, Cadiate, entre otras, le dan vida a una provincia que se encuentra en constantes cambios positivos. Esto lo podemos encontrar en una gráfica a nivel geográfico en el anexo número 2. Inmediatamente vamos a describir la definición del problema. ¿Cuál es el problema central de nuestro proyecto demostrativo? Tradicionalmente, la venta de boletos de cooperativas de transporte se ha realizado de forma manual, emitiendo el boleto en el terminal terrestre Zumpa. Los pasajeros realizan la compra con mucho tiempo de anticipación y hasta momentos antes de la salida del bus hacia su destino, dando lugar a aglomeraciones, atropellos e inseguridad. El problema es la incomodidad a la que están expuestas las personas interesadas en adquirir un boleto, la falta de información por partes de las cooperativas con el usuario referente a los horarios de salida de los buses. Sin embargo, se aprecia que en los últimos tiempos el servicio de venta de boletos en el terminal regional terrestre Zumpa se ha deteriorado ya que la demanda de compra de boletos viene en aumento y cada vez son más las personas que usan este servicio de transporte. En otro aspecto, existe el desconocimiento de los horarios de salida de las cooperativas causando incomodidades para los usuarios debido al tiempo de espera a largas filas para un destino específico, creando caos y desorden. Viene la justificación del proyecto demostrativo. Esto significa por qué estamos realizando este proyecto demostrativo a nivel de este terminal. ¿Cuál es la importancia de realizar este proyecto en el terminal terrestre? El interés de investigar esta problemática en el terminal terrestre Zumpa es debido a la carencia de información que existe por parte de los transportes terrestres hacia los usuarios, quienes presentan dudas e incomodidades. Por lo tanto, el proyecto demostrativo pretende generar respuestas viables a través de una aplicación de un sistema de digitalización que pueda generar información oportuna para las personas que de alguna manera se ven limitadas al conocimiento y o a la información oportuna de los servicios de transportación de las cooperativas de la provincia de Santa Elena. Con el fin de facilitar información y agilizar el proceso de compra, se propone la creación de este sistema que permite categorizar las cooperativas por regiones, horarios de salida, rutas, precios y reservaciones de boletos. Queremos realizar este proyecto demostrativo porque se observó constante movimiento y afluencia de viajeros, un promedio de 100 personas en fila para adquirir un boleto en la ventanilla. Sin embargo, el proceso de venta registró retraso porque los pasajeros al momento de comprar pedían información causando pérdida de tiempo y paralizó el flujo en la fila. Para confirmar lo dicho antes, se tomaron fotografías para mostrar la aglomeración de pasajeros que existían ese día. Esa fotografía de la aglomeración lo vamos a encontrar en el anexo número 3. Inmediatamente vamos a redactar el objetivo. Como tenemos conocimiento, el objetivo comienza en un verbo infinitivo. Puede ser ar, er, ir. Y vamos a contestar en nuestras mentes las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Veamos cómo nos quedó nuestro objetivo general para este proyecto demostrativo. Implementar un sistema de digitalización como una solución inmediata y dinámica que brinde información directa, rápida y concisa sobre los horarios de salida de los transportes de las cooperativas terminal terrestre Zumpa, agilitando la compra de boletos para evitar largas filas y pérdida de tiempo a los usuarios. Los objetivos específicos. Desarrollar un sistema de digitalización para las cooperativas del terminal. Los objetivos específicos ya son más cortos. También comienzan en el ir. El siguiente objetivo es optimizar la reservación y compra de peajes. Y el último objetivo específico, mostrar información de cada cooperativa con relación a los horarios y costos. A continuación, nuestro proyecto nos pide una planificación del trabajo. Esto significa que podemos utilizar un diagrama de GAN con cada una de las actividades que vamos a realizar desde la fecha del 15 de enero al 10 de febrero. Para nuestro proyecto demostrativo, usaremos una planificación basada en el diagrama de GAN, en donde podemos observar la estructura de cada una de sus partes y las fechas correspondientes a la actividad. Por ejemplo, la primera parte de la estructura del proyecto, tenemos la introducción, que lo vamos a hacer del 15 al 16. Los antecedentes se lo realizará el 17 de enero. Esto es un ejemplo, como que ya hemos estado desarrollando. La definición del problema, el 18, justificación del proyecto demostrativo. Nos demoramos dos días, de 19 al 20. Los objetivos, en el 21, objetivo general y específico, el día 22. Y el objetivo específico, el día 23. Veamos la planificación del trabajo, el 24 y el 25. El desarrollo del proyecto demostrativo, con la respuesta a la pregunta teórica y la importancia, de la aplicabilidad de la figura profesional. Esto nos vamos a demorar del 26 al 30 de enero. Por acá tengo la tercera parte, que es la reflexión. Lo tomaría desde el día 31. La explicación escrita del desarrollo del 1, 2, 3 de febrero. La propuesta, que es la más importante de nuestro proyecto demostrativo. Vamos a utilizar 4, 5, 6, 7 de febrero, cuatro días. Las conclusiones, aquí ubicamos el día 8 de febrero y las recomendaciones también el 8. Recuerden que estas fechas pueden variar de acuerdo a su planificación. La cuarta parte es la sistematización, que lo van a realizar aquí en el 9, en este ejemplo. Las referencias y los anexos, el 10 y la finalización del proyecto el mismo día. Bueno, cuando se acaba de realizar este proyecto, se puede quemar en un disco. Se puede realizar unas diapositivas para que los estudiantes expongan su proyecto demostrativo. Puede ser en un laxo de 10 minutos, máximo 5 minutos, de lo que ustedes quieren explicar en su proyecto demostrativo. Pero es importante que pueden quemarlo en un disco y realizar, repito, unas diapositivas para su presentación. Ahora, los estudiantes que no tengan la conexión necesaria o no tengan internet, esto lo pueden hacer también en hojas, siguiendo la estructura de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, con letra manuscrita, por supuesto. Y los que tienen para imprimir, lo pueden realizar en sus debidos hogares o en los diversos ciber sin problemas, entonces. Repito, se puede realizar una exposición, tal como lo dicen los lineamientos, en unas diapositivas y darle a su tutor un disco en donde se encuentre la información de tu actividad de proyecto demostrativo. El desarrollo del proyecto demostrativo, que es la segunda parte, se basa en la resolución del caso planteado y la actualización del proyecto. Aquí vas a encontrar 600 palabras. La 2.1, respuesta a pregunta teórica. Plantean una pregunta, por ejemplo, del problema, cuáles son los factores que influyen en los usuarios para el proceso de compra de boleto en las cooperativas del Terminal Terrestre Regional Zumpa de la provincia de Santa Elena. La contestan de una manera analítica, pueden utilizar el método inductivo o deductivo para que ustedes puedan contestar esa pregunta. Las molestias que genera el proceso de compra de boletos se debe a las siguientes causantes. Falta de información por parte de las cooperativas, lentitud del proceso, que en conjunto genera pérdida de tiempos aglomeraciones. La falta de fuentes de información con medios masivos, portal web, redes sociales, causas desconocimiento en los usuarios acerca de los horarios de salida y llegada del transporte interprovinciales. De acuerdo con la investigación realizada en el proyecto demostrativo, nos hemos dado cuenta que en la compra de boletos en una muestra de 300 personas hacia las diversas localidades provinciales e interprovinciales que hemos consultado en la ventanilla, se han establecido diversos porcentajes de adquisición de boletos como lo observamos en la figura número uno, por lo que es necesario la implementación del sistema de digitalización de la compra para producir una eficiencia. Aquí hemos elaborado la figura número uno, uso del servicio de transporte interprovincial. Si nos percatamos en la gráfica, el 20% que equivalen a 60 personas van con destino a Montañita y esto puede suceder en las veces de feriado. Hay otros que van a Olón. 28 personas de las 300 aquí equivalen al 9%. Estamos distinguiendo y así cada una de que va, por ejemplo, a Guayaquil, a Valdivia, otras partes interprovinciales, Libertador Bolívar, tienen diversos porcentajes, es decir, hay afluencias de personas que conllevan a los diversos destinos turísticos y por eso se necesita este sistema de digitalización. Ahí está la investigación realizada, pueden ubicar su nombre. Aquí entonces decimos, donde podemos observar que la mayoría de las personas va con destino a Montañita, o sea, miren, redactan, que van a redactar los lineamientos o van a redactar lo que es el diagrama de Pastel, es decir, sus resultados. Aquí tiene, donde podemos observar que la mayoría de las personas va con destino a Montañita, el 20%, por ser un lugar atractivo. En los feriados hay mucha aglomeración, por lo que se necesita el sistema de digitalización para la compra de diversos boletos. Miren, ahí está un primer estudio, veamos acá, importancia y aplicabilidad de la figura profesional, es decir, aquí tú vas a hablar de la figura profesional que está en tu unidad educativa, cómo lo has relacionado con tu proyecto demostrativo, hablas cómo han manejado desde tu unidad educativa esta figura profesional. Por ejemplo, en la unidad educativa Alfredo Poveda Burbano se oculta durante varios años el perfil profesional de bachillerato técnico en informática, que tiene los siguientes objetivos. Procesar información de diferente tipo, utilizando técnicamente las herramientas onfimáticas locales o en línea, según los requerimientos establecidos por el usuario. 4. Implantar y mantener sistemas operativos y en red, utilizando de manera óptima los recursos físicos y lógicos para lograr una comunicación eficiente, considerando las normas y estándares vigentes. 3. Desarrollar sistemas informáticos con lenguaje de programación y de base de datos, aplicando diferentes metodologías según los requerimientos de funcionalidad. 4. Ejecutar procesos de soporte técnico en equipos informáticos, mediante la aplicación de normas y procedimientos recomendados, para propiciar el óptimo rendimiento de los mismos. 5. Diseñar y construir soluciones web a nivel intermedio con interfaz amigable, 6. Empleando herramientas multimedia que permitan promocionar la información e imagen de la organización o del cliente. En este caso, del terminal terrestre Zumpa, ¿verdad? 7. Realizar actividades relacionadas con la competencia de la figura profesional de informática en escenarios reales de trabajo. Si estamos hablando real, por eso que este proyecto demostrativo trata de buscar una problemática real de una situación con una muestra en un lugar de trabajo, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad colaboradora y aplicando las normas de salud, seguridad y higiene correspondientes. Ahí hemos puesto una referencia bibliográfica con las normas APA de esa edición. Bueno, para crear las normas APA, repito, usted puede utilizar referencias, insertar, agregar nueva fuente y aquí vamos a ubicar tal como lo que se dio en un video anterior, los artículos de revista, los informes. Por ejemplo, si usted quiere un sitio web, aquí le aparece el autor, ubican el año y la URL que lo consiguen de la página de internet y aceptan. Si quieres utilizar una sección de libro, utiliza el autor, el título, el año, la ciudad y la editorial y aceptan. Puedes mostrar otros campos bibliográficos como por ejemplo la región, el editor, el volumen, el número de volúmenes. También aparecen la edición, los comentarios, entre otros. Puedes citar informes, puedes citar artículos de periódico, aquí está el autor, el título del periódico, el título, la ciudad, el año, la editorial. Puede también aquí salir la edición, entre otros, aceptan. Y ahí les va a salir de esta manera. Y esto automáticamente en las referencias bibliográficas, con la actualización, se detallan esas citas. Sigamos. El proyecto demostrativo está basado en los sistemas operativos y redes, que tienen por objetivo la realización de acuerdo a la siguiente metodología. Van a representar esquemas y funciones, estructuras y operaciones que cumplen los sistemas operativos estudiados. Sistematizar los problemas que deben solucionar un sistema operativo para su gestión, relacionándolos con las técnicas correspondientes que se utilizan en su diseño. Desarrollar ejercicios prácticos que faciliten la explotación de recursos compartidos en un sistema utilizando elementos físicos o simuladores de interconexión. Planificar la ejecución de un proyecto demostrativo durante el proceso de estudio que permita sistematizar los aprendizajes desarrollados. Y también se utilizó la programación y bases de nuestra etapa secundaria, aplicando a nuestro proyecto el sistema de digitalización entre las metodologías, está la realización de los estudios relacionados con problemas de la vida real, organizar trabajos en equipo que los estudiantes compartan conocimientos y experiencias, plantar ejercicios con situaciones que constituyan retos resueltos por los estudiantes. Todo esto es el perfil del estudiante de informática. Hay mucho más, pero ahí se ha escogido lo más importante. Es por eso que en esta parte trata entonces de la importancia y la aplicabilidad de nuestra figura profesional en el ámbito de la informática. Vamos a la tercera parte. En la tercera parte, que creo que es la más importante de todas partes de nuestro proyecto demostrativo, la más sobresaliente sería, hay 900 palabras. La explicación escrita del desarrollo. Ahí van a escribir su explicación de una manera detallada, analítica, sintética, y directamente con un énfasis en resolver ese problema. Van a ubicar su propuesta. Veamos. La aplicación del sistema de digitalización permitirá informar las partidas de los buses interprovinciales del Terminal Terrestre de Santa Elena. Se mostrarán las distintas opciones de la cooperativa que viajan hacia un mismo lugar, incluyendo los servicios que ofrecen dentro de los buses para que el usuario pueda discernir y escoger a su gusto el cual desea viajar. Aquí tenemos una cita bibliográfica. Un sistema informático normal emplea un sistema que usa dispositivos que usan para programar y almacenar datos y programas. Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas. La entrada, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de la información. Ahí está nuestra referencia bibliográfica. Sigamos. Necesitamos el sistema de digitalización, ya que en los feriados hay un mayor boletaje que significa mucha aglomeración. Con la investigación realizada en el terminal, podemos observar en la figura 2 los diversos porcentajes de compra de boletos por feriados mensuales, semanal y diariamente. Ahí está el 4% de diarios que compran los boletos. Semanalmente 10%, mensualmente bien por ciento. Y miren, en feriado de esa muestra tenemos un 65% de la compra de esos boletos. Colocan esa investigación que es realizada por usted. Ahí está la propuesta. Veamos qué nos dicen. Un recurso informático en la digitalización de boletos emplea un sistema que usa dispositivos para programar y almacenar estos programas y datos con relación a la venta de los boletos interprovinciales en el terminal terrestre Zumpa. Aquí hay otra referencia. Las nuevas tecnologías implican un proceso de transformación que puede ser altamente ventajoso para cualquier tipo de empresas. Gracias a la incorporación de herramientas al proceso productivo, los negocios pueden ahorrar costes y mejorar su eficacia. A continuación se detalla la figura número 3, el gestor de boletos para el terminal terrestre Zumpa de Santa Elena. Para ello, primeramente se ingresa el usuario y la clave, anexo número 4, que el gestor incluye el nombre del chofer, datos del bus, hora de salida del bus, destino, número de asiento, entre otras. Aquí en la figura 3 van a encontrar la ventana del gestor de boletos. Y en el anexo 4, que se encuentra el último, van a encontrar cómo se ubica el usuario y la clave. Bueno, aquí está nuestro gestor de boletos. Ahí ustedes ven en la pantalla el sistema de venta de pasajes. Está realizado por este estudiante, gestor de boletos. La hora actual. Aquí tenemos la hora actual, la fecha actual, los nombres, apellidos. Ahí está el chofer, el bus, el origen y el destino, la hora de salida, el número de asiento, la ubicación. Hay pestañas para ubicar un nuevo, para modificar, para eliminar, para buscar. También está el gestor de clientes que están por nombres y apellidos. Y, por supuesto, cada una de las rutas. Sigamos. Asimismo, en la figura número 4 van los boletos distribuidos dentro del bus con su respectiva numeración. El destino, la fecha, el nombre del comprador, número de documento, su identificación. El número de asiento, el precio del boleto o pasaje con la respectiva ruta. Ahí tenemos la figura número 4. Le ubicamos el nombre de boletos distribuidos del bus. Este es un bus. Aquí está la salida de Santa Elena Vallenita. Un horario. De las 16 horas sale ese bus del día 18 de enero de 2021. Por aquí hubo la compra del boleto. Está el número del boleto, el documento, el nombre de la persona que compró el boleto, la edad, el destino, el precio, el RUC, la razón social, entre otros. El número de asientos, como ustedes pueden observar, que ya se van comprando cada uno de los boletos. Que están con color rosado. En este momento se va a comprar el boleto número 32. Tendría que aparecer aquí de color rosado. Este es el sistema, entonces, de la venta de pasajes. Veamos acá. En la figura número 5 encontramos el detalle de cada asiento. Estará el lugar de venta, que es el terminal de Santa Elena. La persona que vendió el boleto, el nombre del pasajero, el número del asiento, el precio de venta del boleto, el número de boleto con nuestro registro de ventas, la fecha de la venta y el destino. Miren, ahí aparece un cuadro, una ventanita más pequeña. Si seleccionamos en el asiento que compraron, sale el nombre de la persona, el pasajero, el boleto, la fecha de venta y el destino. Aquí en este caso es montañita. En la figura número 6 se encuentran los gastos registrados de cada bus. Por ejemplo, se detalla el gasto del peaje, fecha, número del documento, tipo de documento, número, el bus, el monto, la autorización, entre otros. Ahí tenemos los gastos registrados del día de cada bus interprovincial. La fecha, tipo de documento, como pueden observar, el monto. Y la persona que autoriza. Muy bien. Y para complementar nuestra propuesta de proyecto demostrativo en la figura 7, se encuentra la boleta de venta con los detalles de su número, origen, remitente, dirección, teléfono, la cantidad de detalles y varios. Y ello se obtiene la factura impresa para el cliente. Esa factura la podemos observar en el anexo número 5. Aquí está la boleta de venta. Veamos. Aquí está la boleta, el número, el origen, el destino, la fecha. La dirección, por si acaso hay un remitente, un consignatario, la entrega de oficina. Ahí está la cantidad. Con este sistema pueden controlar entonces la cooperativa, la cantidad de boletos que se han vendido durante el día con sus facturas. Además, hay una guía de control, todos los ingresos y los ingresos que se haya hecho durante el día. Las conclusiones. Con nuestro proyecto demostrativo generaremos una mejor reducción de coste, ya que es uno de los principales motivos para digitalizar los documentos en relación a boletos de pasajes. Por un lado, la gestión reduce drásticamente y se necesita mucho menos personal para el trato de documentos, como las órdenes de compra, los albaranes, las facturas, entre muchos ejemplos. Gracias al sistema de digitalización, cualquier persona involucrada en el transporte o su gestión en el terminal terrestre puede acceder al documento sin necesidad de tenerlo físicamente. Esté donde esté, esto hace que se comparta la información entre departamentos, incluso con el cliente, haciendo una gestión mucho más eficiente y rápida. Recomendaciones. Se recomienda a las personas que elaboran el terminal terrestre regional SUPA, ya que este sistema de digitalización de boletos de bus interprovincial tiene mucha eficiencia. Otra de las ventajas de este sistema es la automatización de los procesos mediante el archivado de todos los documentos. Se pueden acceder a todo ello de forma ágil y segura. De igual manera, se permite automatizar procesos gracias a documentos estándar para su mejor clasificación en los boletos vendidos. Entonces, la estudiante presentará su proyecto, aquí está su proyecto demostrativo, es decir, va a presentar este sistema a su tutor y a toda la comunidad para su graduación. Este ha sido entonces su tema, ¿no? El sistema de digitalización de boletos para la compra de boletos interprovincial en la provincia de Santa Elena. Este sería entonces la parte central de su proyecto demostrativo. Veamos acá. Y viene la cuarta parte, que es la sistematización. Esto no incluye el número de palabras, por supuesto. También lo llaman la organización del portafolio de trabajo. Tenemos ahí las referencias. Ahí están las tres referencias que podemos actualizar en este botón. Las ventajas de la utilización de documentos de transporte, que ya lo citamos en la parte superior. El desarrollo del software a sus servicios, que lo va a mostrar a su estudiante. Bueno, ahí hay una codificación. Hay un párrafo que lo hemos ubicado en la parte central de nuestro proyecto demostrativo. Y también, o de los recursos educativos al cierto técnico-informática, hemos sacado el enunciado general de currículum, que esto está en el Ministerio de Educación, con relación a lo que es nuestro perfil del ámbito de informática. Y veamos los anexos. Ahí en el anexo número uno pueden ser fotos. Aquí tenemos el terminal terrestre regional Zumpa. Fotografía del año 2015. El anexo dos, la ubicación geográfica del terminal terrestre. Aquí hay una dirección. Está en la parte de Vallenita. Y ahí salen los diversos buses a las diferentes comunidades y también interprovinciales. Esto está captado de la Google Mac, ¿no? Muy bien. Acá está Salinas. Por acá arriba está San Pablo. Playa Rosada. Jambelí. Baño de San Vicente. Juan Montalbe. Río Verde. Y por la parte derecha estaría Guayaquil. Entre la sierra, ¿no? Anexo número tres. Ahí estaba el problema de la aglomeración de la ventanilla. Con ese sistema ya podrían directamente hasta realizarlo desde sus hogares también, a través de llamadas. En fin. Ya se evitaría esta aglomeración. Y este es el sistema de digitación de la compra de boletos. El sistema que lo va a mostrar la estudiante. Y aquí están las facturas que nos otorga el sistema directamente para que no se hagan esos cuellos de botella o esas largas filas dentro de nuestro terminal. Entonces, un total de 2.300 palabras aproximadamente ocupó este proyecto demostrativo ubicado aquí en Santa Helena, del Cantón Salinas, de nuestro Ecuador. Sistema de Utilización para la compra de boletos para buses interprovinciales ubicados en el terminal terrestre Zumpa de la provincia de Santa Helena. Este es un granito de arena para que ustedes también puedan hacer su proyecto demostrativo para el área técnica. Sin más que decir, muchas gracias. Les deseo lo mejor en su próxima graduación. Que Dios los bendiga a todos.